Bienvenidos a la rueda de prensa de la previa al partido de mañana ante FC Porto de la FIBA Europe Cup. Tenemos ya con nosotros a Joven Pozanao, entrenador de Sunilba Basket. Vamos a empezar con el turno de preguntas, que ricasco. Hola, Gemma, buenas. Muy buenas. Bueno, es cambio de chip, tampoco para vosotros supone, ¿no? Lo lleváis haciendo todo el año con la idea ya del billete para la siguiente fase. Bueno, al partido, pues, de lo que se refiere a la FIBA Europe Cup es muy importante. Muy importante porque hace que sigamos dependiendo de nosotros o no. Y contra un rival con jugadores muy, muy, muy buenos, que tiene una propuesta, pues, que es difícil, ¿no? A veces que te confunde. En defensa hace un poquito a veces como Zaragoza, ¿no? Te propone diferentes cosas a ver si te vas equivocando, no encuentras tu ritmo ofensivo. Y luego tienen jugadores que en el uno contra uno son muy, muy buenos. Muy buenos, de muy alto nivel, ¿eh? Jugadores de casi perfil Euroliga. Y, bueno, pues, en este sentido, respetar mucho el partido y a ver si encontramos todo lo que necesitamos encontrar, especialmente aprovechando que jugamos en Mirivilla. Supongo que vas a decir que lo primero es el pase, pero ¿qué grado de importancia le das a ser primero? Es claro, a luego en el cruce tener esa ventaja. Bueno, o sea, las probabilidades de que afecten positivo están. O sea, es una ventaja quedar primero y podría ser que las circunstancias no lo llevasen esto. Pero nosotros ahora tenemos que intentar quedar primero, pero sobre todo clasificarnos. ¿Cómo está la gente? Bueno, supongo que después de una victoria eso es también un impulso anímico, ¿no? La posibilidad de encadenar estos dos partidos, dos victorias, de cada fin de semana y tal. Bueno, la sensación de que el equipo ayer ya se puso a entrenar bien, con ritmo, con intensidad, con tono. Espero que todos estos virus que hay por ahí parece que no nos han afectado de momento. Y, bien, veo al equipo con buena mentalidad. Es el, por lo que has dicho y por lo que dijiste también después del partido que se ganó ahí, ¿es el Oporto el equipo más reconocible a lo que se acostumbra? Pues, por ejemplo, un equipo de Liga Endesa que os habéis encontrado en esta competición. Igual decir el mejor no es la palabra, pero... Bueno, lo que sí que tiene claro es que tiene jugadores de perfil alto que en Euroliga estarían de perfil alto también, ¿no? No muchos, pero algunos de los que tiene pues son de este perfil y en este pues sí que te exige mucho. Lo que pasa es que son jugadores que viven mucho del uno contra uno y eso en nuestra Liga no es tan habitual. Pero a nivel de calidad es que hay mucha pólvora allí en estos jugadores y vamos a tener que estar muy bien. Y, por ejemplo, tienen un 4 que es Melvin, que es un jugador que inventa puntos. Estás defendiéndolo bien y la mete. Tiene Harrison que se tiene al día pues también desde la línea de 3-2. Y luego tiene a Barber y a Kloff que son perforadoras, ¿no? Que se van de zoom, tienen una explosividad. Aparte de que están especialmente Barber, tiene también la amenaza de 3 puntos. Y sus pivots acompañan, sus cincos acompañan. Cueroz es un experto y tal, pero es un apañado y es eficaz en lo que hace. Bueno, han encontrado un equilibrio con pocos jugadores, pero han encontrado un equilibrio que les hace muy competitivos. Y son muy buenos en rebote. Sí, al margen del partido, quería que me comentaras qué te parece la vuelta de Requi Rubio, al menos a entrenar. Bueno, muy contento de que la persona vaya haciendo pasos en su vida. De que en todos esos equilibrios que él había visto que estaba desequilibrado, pues que vaya encontrando equilibrios hasta el punto de que quiere volver a entrenar. Es un chico que se merece lo mejor, porque a nivel humano es una persona espectacular. Y luego que si nuestro baloncesto pudiese acabar disfrutando también de él en la pista compitiendo, a pesar de que sería como rival, pues también sería una cosa muy buena, porque congratulara no solo al nivel de la liga, sino que él realmente ya ha hecho todos los pasos que tenía que hacer. Aún le llamamos chico, ya es un hombre, un hombre padre, que ha hecho más carrera y se merece lo mejor. Volviendo al partido de mañana, en la semana pasada hablabas de que había dos partidos que, no recuerdo la frase, que eran muy importantes, que había que tratar de conseguir la victoria. Se logró el partido en casa, acumuláis tres victorias consecutivas en Liga Andesa. Se perdió en Europa, pero existe la revalida otra vez en casa. Me refiero que el partido de mañana tiene, seguramente, viendo la trayectoria del equipo, que ha ganado menos un partido todos, parece como que va a ser sencillo, pero es que tiene un doble premio, ser primero o jugarte la última jornada. Y en este sentido me gustaría también preguntarte al respecto de, que es un poco extraño, que la semana que viene juegue martes dos equipos que igual se juegan la clasificación con vosotros y vosotros esperan al miércoles. Bueno, esta es una competición que aún tiene muchas fisuras, de estas que seguro que van a ir avanzando en tener equipos que puedan poner más gente en el pabellón, en que juguemos todos con el mismo balón, en que, bueno, todas estas cosas. Yo creo que es una competición que busca tener la ilusión de representar a muchos equipos y ciudades de Europa, por Europa, pero que le falta hacer estos pasos de calidad hacia adelante. Y uno, por ejemplo, sería respetar la importancia de sabernos los resultados. Bueno, está claro que no podemos hacer nada y lo sabremos. A la hora de lo que tenemos que estar centrados es en mañana, que ya nos dé muchísima información el partido que hagamos nosotros. Yo me, el otro día contra Zaragoza tú recalcaste mucho que habíais jugado muy sólidos al final. Eso para ti como entrenador es importante, ganar esa tranquilidad, que no hubo en partidos anteriores. Sí, sí, yo creo que en los últimos partidos ya estábamos haciendo un paso adelante. Hemos utilizado mucho la fórmula de acabar con dos bases, de no depender tanto de Adam Smith, pero Adam Smith utilizarlo, ¿no? El otro día una carácter importante la hizo él. Y ahora con Kidd, en el momento en que lo entremos, también puede ser un jugador importante en esos momentos. Meter los tiros libres, no pérdidas. Al final, ayer tuvimos dos momentos para rematar el partido. Y no los rematas, se te iguala, ellos encuentran el talento, ¿no? Y allí ha igualado, pues yo creo que estuvimos bien. Que Renfro y Pansar estuvieron sólidos. Y bueno, pues acabamos encontrando también las individualidades. Y bueno, pues que alguno de los triples que no estaban entrando, pues que entrasen, ¿no? Y entraron el de Sacha, que también fue importante. A pesar de ello, pues sabemos que aún nos falta un paso de solidez a lo largo de los 40 minutos. A ver si encontramos jugadores que en este sentido, pues, nos ayuden a llevar mejor todos los momentos. Absolutamente todos. Porque casi siempre el mal parcial viene después de un fallo en contraataque y antideportiva. Un triple que hace así, el segundo triple que hace así, ¿no? Y te meten ellos dos canastas con su... Bueno, estar amarrados allí, pues sí, el triple te ha salido de dentro, pero amarrado en defensa, ¿no? Estamos en ello. Siempre hemos dicho que tenemos un equipo que está con muchos jugadores que están aquí para hacer un paso en su carrera profesional. Y está claro que los máximos son muy altos. Y lo hemos visto desde el principio de temporada. Pero que los mínimos, en el momento que hay nervios, por estas ganas de hacerlo también, pues a veces se nos nota. Y bueno, a ver si vamos encontrando solidez, solidez. Insisto, los dos bases nos están ayudando ahora. Quería incidir en ese sentido, porque en cada partido tenéis algún momento de debilidad, además en el que encadenáis un error en ataque, otro en defensa, otro en ataque, etc. ¿Es una cuestión de falta de madurez, por así decirlo, o qué le falta? O de dudas o... Sí, yo creo que de falta de consistencia mental, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un jugador que está defendiendo bastante bien, bastante bien a Mafaden, pero Mafaden, a pesar de estar bastante bien defendido, bueno, no te puede afectar. Sólido, venga, siguiente posesión, ¿no? Nos falta vivir el posesión por posesión. Y bueno, pues normal que le pase esto a muchos jugadores que están a un nivel de madurez, pues que encara aún no lo han asumido. Pero estamos en el camino. Lo harán, tienen el talento y tienen la mentalidad. Ahora falta que encuentren la capacidad para llevar todo esto cuando toca y como toca. Es que en Rikas Kosti, ¿eh?